Esta casa está en Port St. Lucie, esta es la casa número 8, está en Port St. Lucie, esta casa piden 190 mil dólares por ella, esta casa tiene 4 cuartos, tiene 2 baños, 2.068 pies cuadrados de área bajo aire, construida en el 2005, tiene garaje doble para 2 carros y en área total, casi tiene 3.600 pies cuadrados, tiene una cocina muy bonita de madera real, no de madera, esta es la parte de arriba, la pieza principal, la pieza principal, la parte de arriba que tiene carpeta o tapete, este es uno de los baños, el baño principal de la pieza principal, este es el baño, la bañadera para bañarse, esta es la otra pieza, esta casa tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-1827, este es el área total de la casa, en la parte de arriba.